Hola chicas de YouTube, aquí les voy a mostrar como preparo un costillarcito de cerdo ahumado al horno Aquí tenemos el costillarcito, es un costillar ahumado, como lo pueden ver Tiene una cosita especial Sí, en primer lugar le he hecho la salsita, porque este ya le echaron un poco de alineo, está con orégano Tiene harto orégano, pero de parte de allá le la sal, el ajito, todo El orégano, el comino Sí, ¿sabe que no me gusta ya leer el comino? No, no, de ellos, que dicen que cae pesado para los tomos A la naturaleza sí, sí Aquí le estoy echando la salsita y voy a hacer costillar ahumado y también voy a preparar carnecita de cerdo no ahumado Por si a alguien no le gusta la ahumada, aunque somos poquitos y estoy haciendo yo creo mucha cantidad Pero puede llegar cualquier visita de ese Y rica más lo que tiene mi hija, con las manos me moja, riquísima Todo lo que hace le queda rico Vamos a alinear otro pedacito Con salsita Y le vamos a echar harto orégano, porque la carne de cerdo a mi me gusta con harto orégano ¿Se siente un ruido mami? Mira a ver ¿Se siente un ruido mami? ¿Se siente un ruido que venga el pan? No va tan rápido, no va a quedar con harto orégano ¿Ves chicas? Aquí estoy alineando las carnecitas Carnecita de cerdo No ahumada, pero también carnecita de cerdo ahumada Le vamos ya al ajito que tengo Harto ajito Que me encanta el ajito a mi Ahí Esta costillita ahumada igual le vamos a echar Este costillacito va a ser preparado con papitas cocidas yo creo Y también obviamente los manisitas Ahí le sigo mostrando chicas Ya chicas me había olvidado decirle que le he hecho igual un poquito de mostaza Aquí le vamos a agregar a la budinera un poquito de aceite A ambas Porque en una sola no creo que me caiga Entonces Revolvemos esto bien revueltito Igual le voy a echar otro poquito de sal Ya me gustan las carnes que queden saladitas Que de ese para mis heladas Ojalá que me caiga aquí la budinera este Voy a tener que cortarlo Echarlo de dos De dos puntas porque no me va a caber completo Ya Ahí Y en la otra budinera He hecho la otra La otra carnecita de cerdo que no es ahumada Esto va a quedar pero tenía los chiquillos Ahí Como pueden ver Tenía más carne para allá Pero no la voy a echar toda Porque estoy notando Que somos tres personas Y es como mocha Un ganisita la ponemos ahí Era muy larga Así que le vamos a dar un corte Ahí Y un lado que igual le vamos a poner encima Ahí le echamos todo El ajito que nos sobra Y yo a esto aquí encima Le voy a poner a luz a ambos Para que no me salpique tanto para la cocina Y después no me cueste tanto limpiar la cocina Mientras se cocina por debajo Por abajito Le pongo a luz a entonces Eso le da más calorcito Y ya cuando esté como bien cocinado Se la saco un poco para que la dore arriba Y ahí le voy mostrando Ya chicas voy a preparar Para el acompañamiento de la costillita al horno Unas papitas medias Tipo mayo Tipo ruta O sea tipo salpicón Algo así parecido Ahí le eché las papitas a cocer Zanahoria picadita igual Y Le vamos a agregar agüita hervida Como siempre yo le he hecho Agüita hervida Para que se cocinen más Más fácil Lo pongo eso Todo con salsita chiquillos Para que quede sabroso Sí Ahí Exquisito sabroso Voy a echar a cocer Maíz Para agregarle Es como un salpicón Parece que le dicen A las papitas Sí, porque no son papitas mayo Papitas mayo Las papitas mayo Son con mayones Y esta va a traer Otro tipo de vegetales Y acá Arvejita Y después Todo junto ¿Se hace un mix o no? Sí Es como un mix Todo lo voy a cocinar con salsita Ahí le vamos a agregar una agüita Y Coceré huevito más bien Le haré huevito picado Ahí nomás con la verdurita Y le haré huevito después Como tú quieras Yo creo que sí Un huevito Sí, o sí Ah, le vamos ya a la aceituna Ya Y ahí Lo vamos a dejar cocinar un rato Ves Amigas de YouTube Aquí ya Está Avanzando mi asadito al horno Se ve bien bueno Acá está el otro Que no es ahumado Avanzando de a poco Ahí está mi maíz Mi Mi arvejita Mis papitas Yo creo que ya van a estar Así que las voy a sacar Y las voy a echar a un colador Y ahí está el maíz Totiéndose Ahí les voy a seguir mostrando El proceso Ahora esta La volvemos a tapar Está igual Para no salpicar Tanta Ya chicas Tengo Casi listo Mi salpicón Que estoy haciendo De papitas Tipo papas Yo no sé No sé cómo va Es un mix Es un mix Aquí le vamos a echar Arvejitas Cilantro Cilantro Harto cilantro Que le vamos a hallar Un poquito De mayo casera Para revolver Limoncito Que tengo exprimido Esto está todo cocinado Con Todo es quesito rico Hecho por sole Todo es quesito rico Y esto yo lo voy a acompañar Con mi Con mi asadito al horno Que estoy haciendo Y mi ensaladita Que tengo Tan simple Cómo cocinar esto Un pechiquillo Ponerle cariño Ahí mostramos El asadito Y ya chicas De youtube Tengo lista Mi Carnecita Al horno Ahí se las presento Quedó Pero Delicioso Esto Como la pueden ver Deliciosa Aquí Para disfrutar Con Los chicos Chao Espero que les guste La preparación Y denme En corazoncito Suscríbanse Besos Ya Porque